Bueno, Carlos Juan Martín Pérez, que trabaja en el Ministerio de Salud del Salvador, que lleva usando Debian a tope desde el 2001, va a presentar esta charla, Sostenibilidad, Soberanía, Idoneidad y Democratización en las TIC, en el Ministerio de Salud. Ah, muy importante, esta noche a las 8 de la noche hay un bailongo, Mueve tu mouse con libertad, cuesta 30 pesos, es en la escuela de danza, enfrente de la universidad y hay pues todo tipo de música, ocarina, fusión, reggae, andina, progresivo, punk, etc. Y bueno, ahora dejamos que empiece la charla. Bueno, muchas gracias, para mí es de verdad un orgullo estar aquí delante de todos ustedes, repito, presentación en el Debian Day, la primera que hice fue allá en el DevConf 6, añorado de México, ¿verdad?, donde conocí al compañero Gunnar. Y bueno, pues en esta ocasión, en aquella vez, hablé de cómo usábamos Debian en la Universidad de El Salvador, siempre en El Salvador, Centroamérica. Esta vez voy a hablar cómo Debian está siendo el principal protagonista tecnológico en el Ministerio de Salud de nuestro país. Yo soy Carlos Juan Martín Pérez, tengo la suerte y a veces también desgracia de ser director de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es decir, de tener que tomar decisiones, lo cual en muchas ocasiones ayuda mucho y en otras ocasiones es un gran problema por el quebradero de cabeza permanente que significa, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre ese papel, que si bien no es algo relevante desde dentro de Debian, estamos cambiando un poco de tercio, ¿verdad?, en la charla anterior era una visión introspectiva o cómo participar dentro del proyecto. En este caso, pues mi aportación muy humilde es más bien a utilizarlo, a explotarlo al máximo posible y hacer advocacy hasta más no poder para que se aproveche y, bueno, pues se beneficie a toda la población de un país que eventualmente puede ser atendida en nuestros establecimientos sanitarios. Muy bien. El Salvador es un país pequeño, no demasiado conocido en algunos casos, como estamos retransmitiendo esta exposición a todo el mundo, me voy a permitir contextualizar un poquito qué es El Salvador. El Salvador es un país de 6.2 millones de habitantes, muy pequeño, es el más pequeño de América Latina, de 21.000 kilómetros, eso significa que prácticamente hay 300 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, que nos queremos mucho, para bien o para mal, porque sí, es bastante densamente poblado. ¿De acuerdo? Es un país que tiene un Producto Interno Bruto pequeño, sin embargo, la complejidad es la de cualquier otro país, por mucha extensión que tenga. El Ministerio de Salud funge una labor tanto de rector de la salud pública a nivel del país, como de atención de la salud de las personas. Hay otra institución, que es el Instituto Salvadoreño y el Seguro Social, que atiende las necesidades de salud solo de las personas que están aseguradas, que es no más del 15% de la población. El resto de la población, pues que normalmente son de escasos recursos, son atendidos en nuestros establecimientos de salud. Por eso la utilización de tecnología apropiada en nuestros establecimientos es más pertinente todavía, en el sentido de que tenemos mucha población que atender y un presupuesto verdaderamente exiguo, muy pequeño. Tenemos 30 hospitales de diferentes complejidades, 5 grandes, ¿verdad? 2 regionales, 3 especializados, 624 establecimientos de primer nivel de atención, unidades de salud, clínicas comunitarias, hay diferentes denominaciones en otros países, para que nos entendamos. Es una institución relativamente grande, son 27.000 empleados y crecemos, ¿verdad? Cada vez hay más personal sanitario, sobre todo. Y bueno, desde el punto de vista tecnológico, está muy poco tecnificada, muy, muy poco. Para toda esa grandísima cantidad de recurso humano que ustedes pueden ver, aproximadamente hay 2.500 computadoras. Eso quiere decir que cuando ustedes vayan a un hospital o a una unidad de salud en nuestro país, muy probablemente no van a ver equipo de cómputo o lo que van a ver muy poco o eventualmente obsoleto. Entonces, cuando este nuevo gobierno entró a trabajar, se planteó el sistema de información como algo importante que apoyar y evaluaron diferentes opciones, por supuesto. Nos encomendaron a nosotros, a mí en concreto, una opción basada en software libre para hacer una revolución completa en términos de uso de tecnología de información para que esa atención fuera mejor. Muy bien. Igual que decía Vidal esta mañana, el primer paso que hay que tomar, porque hay que tomar decisiones, es decidir qué principios o qué valores tenemos para que las cosas funcionen. La vida no es perfecta y, sobre todo, hay muy poco dinero, muy pocos recursos y en algunas ocasiones hay que tomar decisiones complicadas que se tienen que basar en principios que estén sólidamente asentados y, sobre todo, que sean compartidos. Entonces, todas las personas que trabajamos en este esfuerzo compartimos estos valores y, por eso, cuando las cosas se ponen difíciles, no nos acobardamos, sino más bien todo lo contrario. Seguimos adelante con el propósito. Primer valor importantísimo y que, por supuesto, ustedes van a ver cómo Debian efectivamente es una especie de columna vertebral para que estos valores se hagan realidad, es la sostenibilidad. En muchas ocasiones, en nuestros países, las decisiones se toman a la luz del tiempo que esa gestión está en el gobierno y no se mira más allá. Las personas pasan. Sin embargo, el propósito por el cual una institución está ahí es algo permanente. Las oportunidades de financiamiento no son perennes, son eventualmente como préstamos o, a veces, puntuales. Vamos a hablar un poco de cómo nos financiamos. En ese sentido, las decisiones que uno toma tienen que perdurar. No es solamente algo que yo me voy a poder poner una medalla, salir en los medios de comunicación y con eso ya cumplir. No. Se trata de cambiar las cosas para siempre. En ese sentido, todo lo que uno tiene que hacer lo tienes que mirar a través del cristal de la sostenibilidad. Si es algo muy bonito, muy interesante, pero no se sostiene, no sirve para nada. Esa es nuestra opinión. Alguien puede pensar diferente, pero es nuestra opinión. El segundo punto muy importante es la soberanía. En muchas ocasiones, todo este esfuerzo a veces se deposita en manos que no tienen nada que ver con el propio país. Y aquí debo aclararles algo. Por mi acento, ustedes pueden detectar que yo no nací en El Salvador. Yo originalmente soy de España, pero ya también soy salvadoreño, después de vivir más de 11 años en este país y quererlo como si fuera el mío propio. De hecho lo es. Entonces es muy importante que toda esta iniciativa no se sienta externa, no sea algo impuesto, sino que sea algo propio, soberano. El software libre tiene esa virtud. Lo que ustedes, cualquiera, hace con software libre lo están haciendo propio. Más allá de que se llame Debian o que se llame cualquier otra cosa. El software libre, por tanto, uno lo puede modificar, lo puede mejorar y puede hacer lo que quiera con él. El tercer punto, muy importante también cuando estamos en el gobierno, es que sea idóneo. No podemos hacer cosas de la última moda en general, porque a veces, aunque le entran muchas ganas, todos somos geeks y nos encanta comprar la última cosa y tener el aparato mejor y más bonito. Pero eso puede tener un precio verdaderamente inadecuado. Hay que escoger las tecnologías más apropiadas para el momento en el que estamos. Y no estamos hablando solo de equipamiento, también estamos hablando de software. A veces las últimas cosas cuestan un esfuerzo e implantarlas que no está acorde con el nivel de nuestros usuarios. Es lo que nosotros podemos manejar, pero a veces no es lo que los usuarios necesitan. Por eso toda esa inversión tiene que ser idónea. La estrategia que Debian tiene desde el punto de vista de su estabilidad, de su robustez, para nosotros es fundamental, porque podemos ir avanzando con la tecnología de manera idónea, sin dar saltos verdaderamente descalabrados, con muy poco recurso humano para poderlo resolver. Nosotros nos basamos en Debian estable. Alguien podría decir, no, pero Dios mío, eso son versiones muy antiguas. No, sí, sí, pero son versiones a prueba de fuego. Eso es absolutamente confiable. Y para un equipo de personas limitado como el que tenemos, definitivamente es la mejor opción. Esa es mi opinión. Por último, hay que hablar de democratización. Ustedes han visto en la cifra anterior que puse de Recurso Humano que tenemos 27.000 empleados y solo 2.500 computadoras. Eso quiere decir que hay muchísimos empleados, obviamente no todos tendrían por qué tener una computadora, pero hay muchos que la necesitan para trabajar y no la tienen. Eso quiere decir que el poco dinero que tengamos debemos pensar en cómo hacer que llegue a la gran mayoría. Y eso significa hacer una buena inversión de ese poco dinero. En ese sentido, el uso de software libre y una consecuencia colateral, que es su gratuidad, en una grandísima parte, a nosotros nos beneficia mucho porque podemos maximizar el uso de ese dinero. Y vamos a poner un ejemplo un poquito más adelante. Voy a hablarles un poco de la plataforma en general de nuestros sistemas de información. Bueno, hay un par de abreviaturas que tengo que explicar. Esta abreviatura de aquí, HCE, es hoja clínica electrónica, es decir, el expediente. Cuando ustedes van a cualquier establecimiento a que les atiendan, si hay una computadora o algo así que tiene el doctor para que les diagnostique, normalmente va a estar construyendo parte de su expediente clínico electrónico. Y eso se tiene que guardar en algún lugar. Nosotros hemos elegido una opción un poquito más complicada técnicamente, pero es irremediable, en el sentido de que cada establecimiento va a tener, la mayor parte ya lo tiene, por lo menos en el nivel hospitalario, un servidor con los expedientes clínicos de ese hospital. Y va a haber un lugar central donde están todos los expedientes clínicos de todo el país, para que esa misma persona, si se va a otro lugar a que la atiendan, pueda consultar sus datos. Eso actualmente no es así. Actualmente, en la mayor parte del primer nivel, o sea, en los establecimientos pequeños, no hay nada de informática, absolutamente nada, ni expediente clínico ni nada. Y en los que los hay, en los hospitales, está solamente ahí. Si ustedes se van a otro lugar, les van a abrir un nuevo expediente. Por tanto, le van a poner más problemas a un médico que le quiera evaluar, porque no va a saber qué es lo que ustedes tuvieron en el pasado. Y eventualmente podrían tomar decisiones incorrectas. Entonces, nuestro propósito es tener esa estructura de expediente clínico electrónico distribuido, pero en cada establecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar en cada establecimiento y no puede estar centralizado? ¿Qué sería lo más fácil? Pues porque en nuestro país es muy vulnerable. O sea, además de ser un país pequeño, superpoblado y con poco dinero, es un país muy vulnerable desde el punto de vista natural. Tenemos casi todos los años una emergencia nacional, por lluvias, por terremotos. Afortunadamente hace mucho que no hay actividades volcánicas, pero también estamos sujetos a ese tipo de eventualidades. Entonces, es muy frecuente que nuestros establecimientos queden incomunicados. Entonces, no podemos descansar todo el sistema en una base de datos central, porque en el momento en que se incomunique, pues se acabó el sistema. Entonces, por eso es que cada establecimiento debe también trabajar de manera autónoma. Muy bien. La parte que nos interesa en este aspecto es que es software libre sobre software libre. Todos los sistemas que nosotros desarrollamos son software libre. De hecho, los compartimos. Lo único que todavía nos falta un poquito para publicarlos, que sería muy importante y esperamos el año que viene dar un paso importante en ese sentido. Compartirlos no solamente entre instituciones. Hay algunos de los sistemas que hacemos nosotros que otras instituciones del país nos los piden y se los damos. Con todo y código y fuente y permisos con licencia correspondiente, GPL, versión 3, para ser más exactos. Pero no los hemos publicado. Vamos a hacer eso. Y luego, además, están basados en software libre. Vamos a ver después en qué está basado el sistema, cuáles son sus componentes principales, y para que vean que realmente así es. Otro aspecto muy importante es que este desarrollo es un poco diferente al de otros países, porque está basado en personal propio, personal que trabaja en el propio ministerio. Y es diferente. Por ejemplo, tengo experiencia o conocimiento de países como el otro de donde yo soy, España. Allí no tienen casi desarrolladores en los ministerios. Lo que hacen es subcontratar empresas que les hacen los productos. ¿Por qué lo hacen así? Bueno, pues ahí deben tener suficiente dinero para enfrentar semejantes desafíos y, sobre todo, multitud de oferentes con diferentes calidades donde escoger. Pero ese no es el caso del Salvador, desafortunadamente. Para que algo se sostenga y se mantenga, nuestras instituciones deben hacer, en el momento presente al menos, un esfuerzo por tener el recurso humano necesario y suficiente para que las cosas se desarrollen y se sostengan. Como les digo, es un poquito distinto a otros contextos. En este sentido, para nosotros es un gran esfuerzo lograrlo, porque siendo un país con determinadas necesidades, y sobre todo nuestra institución, que tiene una responsabilidad de atención de salud, recordemos que estamos hablando del Ministerio de Salud, nuestro propósito principal es dar atención de la salud de las personas, no desarrollar software, no tener grandes infraestructuras tecnológicas. Entonces, todo el dinero, o la mayor parte del dinero que le dan al Ministerio de Salud, obviamente, tiene que ser dedicada al recurso humano sanitario, a la compra de medicamentos, porque nosotros damos los medicamentos gratis a la población, la compra de insumos médicos, etc. Entonces, queda poco dinero, y así debe ser, para la inversión en tecnología y en el recurso humano que mantiene esa tecnología. En cualquier caso, mi papel es precisamente defender y contener ese gasto, y hacerlo de la mejor manera posible. De hecho, no me puedo quedar con ustedes toda la semana, que eso sería una gran ilusión para mí, porque me voy otra vez al Ministerio a seguir en la batalla, porque es una batalla, para garantizar que estos recursos humanos se contratan y se quedan. Es un problema bien serio que estamos enfrentando. Otra cosa que estamos intentando hacer es incorporar estándares, pero lo hacemos con mucha calma, por eso pongo lo de controlada. Los estándares a veces son una especie de camisa de fuerza, y en el mundo sanitario, además, hay estándares que son privativos, que si uno los quiere usar, tiene que pagar por determinada suscripción, y entonces eso ya no nos gusta, definitivamente. Por eso hacemos un esfuerzo en estandarizar las cosas para poder interoperar con otras instituciones, pero lo hacemos con toda la calma del mundo, porque para nosotros en este momento lo principal es conseguir un cierto nivel de desarrollo tecnológico, más que enfrascarnos en la estandarización. Y otras cosas importantes que hacemos es incorporar tecnologías en el estado del arte, ¿verdad? O sea, voz IP, firma digital. La firma digital, por cierto, es muy importante para nosotros ahorita, para eliminar papel. Y, bueno, sobre todo también estamos evaluando algunos proyectos de utilización de dispositivos móviles. Pero eso sí, siempre basados en software libre. Si no, no funciona. Volvemos, estaríamos otra vez invirtiendo en algo que no se podría sostener, o que requeriría un aporte permanente de dinero que no podemos garantizar. Va, sigamos. Entonces, una de las cosas, lo voy a pasar muy brevemente, que me tocó a mí es presentar, me parece un poco mentira, pero hay personas, yo tomo decisiones desde la parte que a mí me toca, pero más arriba de mi posición están los viceministros, está la ministra, y a esas personas hay que plantearles las cosas con total certeza de que lo que se hace está bien fundamentado, es completamente legal, y es una decisión oportuna que van a tener que defender. Porque si no creen en esto, si no saben, si no conocen, olvídense, va a ser un problema permanente y bueno, va a durar prácticamente, sería fugaz, ¿verdad? Llegas tú y dices, ah, no, basémonos en software libre. Y llegaría cualquier señor enchaquetado de representante de una empresa privada de software, cualquiera, y les diría que no, que la persona que les ha propuesto trabajar con software libre es prácticamente un hippie loco y no sabe nada y ya está, y hasta ahí llegamos. Entonces uno tiene que dar cierto background a las autoridades para que ellos sepan que efectivamente están apostando por algo que es factible, que es legal y que deben defender a capa y espada, ¿verdad? Entonces una de las cosas que yo me tomé la libertad de hacer fue estudiar la ley de propiedad intelectual de El Salvador y demostrarles dónde se iba a ubicar el esfuerzo por desarrollar software libre y por utilizar software libre. Como todos estamos ya más que aquí, no creo que haya personas muy inexpertas en este aspecto, simplemente lo voy a mostrar todo el esquema. Por cierto, si les gusta alguna de las diapositivas, he subido la presentación al Pentabarf, así que ahí utilicenla a su gusto, es Creative Commons, ¿vale? Entonces nosotros les dijimos que aquí nos íbamos a ubicar en las licencias libres y recíprocas, o sea, GPL y CC by SA y tal. ¿De acuerdo? Pero les explicamos porque ellos no distinguen muy bien, en general, una autoridad, sobre todo son doctores, doctoras, no son personas que hayan estado familiarizados con las herramientas informáticas y los términos legales que les corresponden. Simplemente saben que instalan un software y funciona y ya. pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de ese botón aceptar cuando le pusen aceptar para instalar después de hacerse tu punto exe? Entonces uno tiene que explicarles que eso significa eula y eso significa muchas cosas y ahí dentro hay pactos con el diablo. De una manera muy sofisticada ahí están cosas a las que uno renuncia por poder usar determinada herramienta en determinadas condiciones. Entonces aquí les explicaba yo pues como era la cuestión las libertades y como nosotros nos íbamos a basar en eso. Después de semejante estudio ya el departamento jurídico del ministerio pues ya dice bueno pues esto no es ninguna cosa inventada está bien fundamentado muy bien es un paso más. ¿Qué más cositas? Otra cosa que hay que demostrarles es que esto económicamente vale la pena. No digamos que que hay desde luego desde el punto de vista ético y moral apostar por software libre es maravilloso indudablemente soy un fanático pero desde el punto de vista económico también hay muchas muchas buenas cosas y eso es lo que normalmente da un pequeño paso más para convencerlo. Bueno ahí estaban viendo ¿verdad? En la última compra de computadoras que hicimos que era bien pequeñita eran doscientas y pico computadoras bueno pues hemos podido comprar un montón más gracias a usar software libre igual en las laptops es dinero es ahorro y era pequeña ahora vamos a hablar de gastos grandes tenemos un presupuesto escaso pero como estas autoridades han decidido apostar por la tecnología por lo menos de forma idónea apropiada han decidido también que parte de los apoyos eventuales puntuales que están teniendo desde el punto de vista financiero se inviertan también en tecnología entonces estamos hablando de millones de dólares ya no estamos hablando de 20 mil dólares 50 mil estamos hablando de millones entonces hay que tomar decisiones que mueven siete cifras y ahí hay que evaluar qué es lo que yo necesito y hay que evaluarlo en función del costo total de propiedad que es una terminología bastante conocida entonces hicimos un experimento ¿cuántas computadoras necesita el ministerio? ¿cuántas? así entonces hicimos toda una evaluación y esto es el número de computadoras que necesita el ministerio 9.226 computadoras así un atarrayazo grande como decimos allá si yo las compro con software privativo o sea Microsoft Windows y Microsoft Office ¿cuánto me tengo que gastar? 355 dólares más 50 del antivirus porque obviamente tenemos que comprar un antivirus que es recurrente anual o sea que tengo que gastarme 3.275.000 dólares en licenciamiento por las computadoras que necesito y todos los años me van a pasar una factura de 461.000 dólares para mantener el antivirus así es eso solo son los clientes las máquinas que necesitamos para acceder a nuestros sistemas que son web pero necesitas una máquina con un navegador generalmente podemos pensar en 5 clients y otra serie de infraestructuras pero así en básico así era bueno pues eso es solo cliente ahora pensemos en el sistema a nivel de servidor ¿verdad? vaya la opción barata ¿la opción barata cuál es? ya sabemos cómo se llama Microsoft si yo comprara todos los servidores que necesito comprar ¿verdad? y les pongo una licencia de Windows y de SQL Server para ese sistema de expediente clínico electrónico distribuido que yo les contaba antes necesitaríamos invertir 5 millones de dólares 5 millones de dólares en licencias de Microsoft y 21.000 dólares del antivirus típico que tiene que tener un servidor con Windows siempre ¿verdad? bueno esa es la opción barata veamos la opción cara y aquí me estoy acordando de Gunner antes ¿verdad? que estaba aquí conversando con una compañera que trabajaba en Oracle según entendí ok esa es la opción cara la buena supuestamente por supuesto que no vamos a ir por este camino obviamente miren ¿cuánto nos costarían las licencias de Oracle calculaditas? bien calculadas porque es todo tiene una subformula en función del tipo de procesador que uno usa el número de núcleos y toda la cuestión 30 millones de dólares de licencias y 6 millones 668 mil dólares recurrentes porque todos los años hay que pagarles un contrato de mantenimiento todos si usted no le paga un año no pasa nada al año que viene cuando usted quiere actualizar o volver a obtener algún tipo de soporte tiene que pagar retroactivamente o sea que es anual ¿sí? bueno tenemos un chiste nosotros en el mundo hispánico y es que Oracle si uno lo lee al revés ¿verdad? es el caro eso es así definitivamente por supuesto nosotros no vamos a basar nuestros sistemas en Oracle ni en SQL Server de ninguna manera y mucho menos a la luz de cómo está evolucionando la tecnología ¿sí? hay que reconocer que desde el punto de vista de sistemas operativos para textos y móviles esto está en la Wikipedia yo uso el historial de esta página es bastante interesante aunque han tenido un pleito últimamente en si la mediana o toda la cuestión de cómo calcularlo ¿verdad? pero pueden ver cómo los sistemas operativos basados en Microsoft han ido bajando de hecho esto me imagino que les preocupa mucho ahí en Microsoft porque están perdiendo el mercado de una manera increíble también se puede ver cómo han evolucionado bastante los sistemas de Mac ¿verdad? y bueno pues tampoco nos hemos quedado quietos quienes usamos software libre o Linux aquí esta verdecita pues hemos pasado prácticamente en el último cuártel en el último trimestre dos puntos claro eso uno dice ¿estás hablando de que se ha duplicado el número de usuarios de Linux en escritorios? no no eso sería lo que me gustaría a mí decir pero la realidad es que eso se debe a los sistemas operativos que están en los celulares como decían también en la mañana ¿verdad? vamos a jugar un poco a adivinar quiénes son nuestros colores ¿quién será el colorcito de abajo? Android definitivamente ¿y quién será el que le sigue? iOS ¿sí? aquí está el pobrecito Symbian Descanse en Paz ya sabemos lo que ha pasado con Nokia ¿verdad? RIM Blackberries también están bajando bastante y bueno pues va a dar otro sistema de Samsung y el Windows Mobile que también en fin sin comentarios básicamente tenemos ahora mismo en sistemas operativos usamos en software libre en ambiente Linux Symbian que ya no es pero bueno 56% y va aumentando entonces cuando uno ve estas evoluciones también tiene más certezas a la hora de apostar por software libre no obstante hay que reconocer que tenemos muchísimos escritorios y muchísimas necesidades de interoperar con escritorios y con sistemas basados en software privativo concretamente en Microsoft Windows muy bien ¿y cómo vamos a resolver esa brecha? ¿cuánto dinero tenemos para eso? bueno ahorita como les decía antes nuestro problema es que no tenemos suficiente recurso humano pero estamos a punto de conseguirlo que tenemos muy pocos equipos informáticos y la red la red que interconecta nuestros establecimientos es verdaderamente deficiente y depende de proveedores privados que nos cobran lo que quieren entonces queremos construir nuestra propia red ¿sí? el presupuesto con el que contamos es pues muy modesto pero con mucho gusto así que quede tenemos 850.000 dólares de presupuesto anual para un ministerio así de grande entre comillas entonces relativamente es poco dinero de ese presupuesto me interesa señalarles que hay 68.000 dólares para licenciamiento eso es lo que hay no hay más y se pretende dejarlo así para siempre ese dinero ahora mismo se está gastando en antivirus para las máquinas que todavía tienen Windows ¿sí? entonces poco a poco le vamos estos dos últimos años hemos ido reduciendo esa inversión y estamos ocupando ese dinero para resolver problemas de piratería con algunas herramientas que no tienen un fácil sustituto como AutoCAD y que en algunas de nuestras bueno de las unidades que los usaban los tenían de manera ilegal ¿sí? y luego como les contaba resulta que tenemos oportunidades que hay que aprovechar al máximo posible desde el punto de vista de apoyos externos tenemos un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que van a significar que se está empezando a ejecutar este año 3.4 millones y una contrapartida es decir una garantía del gobierno que después va a continuar esa inversión de otros 3.4 básicamente todo este dinero lo estamos invirtiendo en la contratación del recurso humano necesario para que eso se sostenga los servidores y las telecomunicaciones ¿sí? y ahora tenemos otra oportunidad más que esperamos que el año que viene se haga realidad que es un préstamo del Banco Mundial son 12 millones de dólares de los cuales 8 se van a invertir en equipamiento o sea en computadoras es mucho dinero es muchísimo dinero y hay que rentabilizarlo y ustedes se preguntarán porque antes me preguntaba Félix me decía pero es que fíjate que cuando se meten por aquí los organismos multilaterales financieros siempre se tiene un poco la percepción de que cuando uno les dice esto va a ser software libre se ponen en contra bueno pues les voy a contar mi experiencia muy personal eso es un paradigma eso es mentira por lo menos con las personas con las que yo he tenido el gusto de interactuar para el diseño de estos proyectos de préstamo nunca han tenido ningún problema cuando yo les he dicho esto se va a hacer con software libre eran nuestros propios compañeros del ministerio los que decían no tened cuidado porque si les decís con software libre a lo mejor van a decir que no nunca han dicho que no es más le he prometido a Félix que voy a encontrar el documento del Banco Mundial donde explícitamente se menciona que el Sistema Único de Información y Salud que es como denominamos toda esta infraestructura tecnológica se va a basar en software libre con todas las palabras del Banco Mundial o sea no hay ningún problema si aquí o me escuchan personas que van a tomar decisiones desde el punto de vista gubernamental para invertir en tecnología basándose en préstamos con organismos multilaterales pueden poner perfectamente y exigir que sean cosas con software libre no transijan con software privativo por favor muy bien la pretensión como les decía antes es mantener moderado el presupuesto que se dedica a tecnologías dentro del ministerio porque nuestro propósito principal es la atención en salud no estamos queriendo ser los desarrolladores del gobierno tenemos que resolver nuestros propios problemas y compartir todo lo posible pero hay que mantener nuestro presupuesto muy contenido para ir mejorando o invirtiendo cada vez más en la salud y la salud va más allá de la salud de las computadoras muy bien ya casi termino como les decía antes esto se llama SUIS Sistema Único de Información en Salud el Sistema Único de Información en Salud tiene diferentes componentes se los comento un poco por arriba y después les voy a enseñar en qué están hechos porque aquí lo importante es que te enseñen cómo bueno pues todo esto está basado en Debian como les he dicho antes y tenemos una plataforma de sistemas que se llama Sistema de Información de Fichas Familiares esto es lo que utilizan nuestros compañeros y compañeras que visitan a las familias sobre todo en entornos rurales y capturan información de su contexto aparte de sus condiciones de salud en qué tipo de casa viven si tienen algún problema de abastecimiento de servicios básicos agua luz teléfono todo eso se queda registrado en un sistema que se llama SIF por encima de eso tenemos el sistema que se está poniendo en los establecimientos de salud donde se mantienen los expedientes que se llama SIAP este de aquí en el caso de los hospitales se llama SIAP en el caso de las unidades de salud SIAP y hay dos sistemas que apoyan a este que es el LISTE que es el de laboratorio clínico cuando uno le toma una muestra de su sangre de su orina de sus heces y se diagnostica se transmite el valor por el LISTE y el IMAD que es de imaginología es un proyecto de imaginología digital para no capturar placas y gastar dinero en insumos muy bien hay cuatro patas el SIMO que es donde se digitan ahora mismo todas las consultas el sistema estadístico de producción de servicios que es donde se introduce todo lo que se hace en los establecimientos y sirve para ver cómo se está trabajando el SINAB que van a ver que es nuestro único alien dentro de todo este sistema basado en software libre es el sistema que gestiona las compras el abastecimiento y el de recursos humanos y por encima tenemos un sistema de indicadores que por cierto el BID está ahora mismo apoyando este sistema y este va a ser liberado liberado de verdad por el propio BID es un sistema de indicadores una especie de sistema de minería de datos que permite consultar a los diferentes sistemas del propio ministerio y eventualmente subir esa información vía web services o cualquier otro tipo de consulta a otros sistemas más allá y el GEO que es un sistema de georreferenciación por último tenemos un sistema más que es el de vigilancia sanitaria que es para reportar cualquier tipo de enfermedad complicada verdad y uno que se está agregando ahora mismo que es un sistema de emergencias médicas y ese es otro punto donde hay gobiernos que han gastado muchísimo dinero bien desarrollándolos o bien comprándolos nuestro gobierno acaba de gastar más de 15 millones de dólares en un sistema privativo para el 9-11 o sea el sistema de la policía y nos parece a mí personalmente me parece un grave error de sostenibilidad pero nosotros hemos tenido la suerte de que nos van a donar un sistema que por cierto lo hicieron en España Argos se llama en Andalucía y nos lo van a donar con todo y código y está basado en tecnologías libres así que nos viene muy bien ok ¿con qué está hecho todo eso? ¿sí? tenemos cada uno de esos componentes pueden ver que prácticamente todos están hechos basándose en Debian ¿vale? cuando les digan no, no no se puede usar para cosas muy grandes o muy serias no pueden usar software libre o tienen que utilizar bases de datos corporativas como aquella de Oracle ¿no? no, eso es mentira nosotros tenemos los sistemas más grandes ahorita por ejemplo el CMO que está hecho en MySQL y bueno a mí MySQL personalmente no me gusta a mí me gusta Postgres y todos los nuevos sistemas se hacen con Postgres pero este que es viejito ahí tenemos tablas de más de 13 millones de consultas son casi 300 usuarios simultáneos todos los días y el sistema está perfectamente funciona muy bien con dos servidores un maestro y un esclavo tranquilidad total ¿vale? así que no les digan no si es una cosa grande o es a nivel de país ya tenemos que invertir en infraestructura privativa mentira mentira pero vamos falaz total se puede hacer perfectamente todo basado en software libre y funciona de lujo con muchísimas menos quebraderos de cabeza de hecho muchos de estos sistemas por lo menos el el SIAP en algunos casos el SEPS el CMO esos estaban instalados en servidores Windows y era un era horrible terrible cuando yo tuve la suerte de incorporarme al ministerio les dije que como era posible que estuvieran utilizando sistemas con MySQL puro sistemas LAMP pero sin la L en Windows que tenían un rendimiento horrible entonces los pasamos todos a Debian se acabaron los problemas pero además así radical se acabaron los problemas entonces como pueden ver todo está basado en Debian menos este el SINAP y nos duele mucho entre comillas es un sistema muy importante y hay que darle todavía bastante vida eso es otra cosa también importante que hay que tomar no siempre las cosas son migrables de un momento a otro las cosas tienen que hacerse en su momento y cuando uno ha hecho un esfuerzo muy grande en implantar un sistema sobre todo un sistema relativamente amigable porque está orientado al web entonces no debes tampoco obcecarte en liberar todo y que todo esté basado en software libre porque a veces es un esfuerzo extraordinario que no tienes capacidad de sostener entonces el SINAP aunque está basado en esa tecnología todavía le queda un trecho bastante importante por caminar en su momento dentro de unos años quizás no lo pueda ver yo pues dirán bueno la nueva versión del SINAP que queramos desarrollar lo vamos a basar ya en software libre para que sea congruente con el resto pero mientras tanto convive perfectamente en su servidor que se traba a cada rato por cierto y ya y el resto están felices nos han hecho gastarnos dinero en licencias de SQL Server hace poquito por eso sé que cuesta otra cosa importante que quiero enseñarles nosotros para las computadoras que estamos adquiriendo esa es otra cuestión las computadoras que compramos ¿con qué vienen? pues vienen con nada las compramos sin software ¿y qué les instalan? porque sabemos que nuestros proveedores los que sean sean pequeños o grandes si nosotros dijéramos que traigan Debian instalado o preinstalado pues muy probablemente no la tendrían tan fácil o me pondrían un precio exagerado entonces preferimos que nos traigan así peladitos que no vengan con nada y nosotros nos encargamos de instalarle Debian esta es la apariencia normal que tienen las máquinas de escritorio que estamos adquiriendo desde el año pasado Debian Squeeze con KDE optamos por KDE porque nos dimos cuenta que a la gente nuestros usuarios normalmente ex usuarios Windows les cuesta mucho menos adaptarse a la interfaz de KDE que a la de Genome a pesar de que Genome en realidad es un poco más simplista ¿verdad? pero no sé ellos lo ven más sencillo muy bien ya para terminar nuestras metas este año pasado ya migramos el 20% de las máquinas esas tenemos casi 500 migradas o compradas nuevas con software libre hemos comprado un 40% más de computadoras eso es notable ¿verdad? sobre todo en un ambiente donde casi no hay ese es un argumento que yo personalmente utilizo con nuestros compañeros y compañeras renuentes que cuando yo les enseño a utilizar su nueva herramienta basada en software libre me dicen no pero poneme lo que yo tenía antes yo trabajaba muy bien con Word ¿verdad? entonces digo no pero fíjese que el hecho de que usted ahora tenga una computadora nueva se debe a que ahora mismo usted está usando otra cosa y esa cosa además está permitiendo que otro compañero que antes no tenía computadora también tenga computadora entonces póngase un poco la mano en el corazón sea solidario solidaria y vea que ese esfuerzo que usted va a hacer por conocer una nueva herramienta tiene un beneficio muy importante no solamente para usted también para sus compañeros y compañeras en el ministerio ok más cosillas ya para este año eso es lo que me tiene a mí absolutamente desquiciado garantizar que todas las personas necesarias están contratadas están ya funcionando trabajando capacitando a la gente desarrollando manteniendo la infraestructura porque ahorita no damos abasto también estamos ya introduciendo definitivamente voz IP siempre basándonos en Asterisk hemos hecho experimentos con Asterisk con Elastics siempre con la misma cuestión y hemos hecho algún experimento para que ese sistema de fichas familiares en vez de ser papeles que después alguien digita pues que de una sola vez se capturen en dispositivos móviles con Android también hay un esfuerzo importante que es esto la FESAL es una encuesta que se hace cada cuatro años creo del estado de la salud en general salvadoreña y eso siempre se han gastado dos o tres millones de dólares en sistemas privativos para capturar la información y procesarla o sea sistemas estadísticos tipo SPSS bases de datos privadas y todo nosotros lo vamos a hacer todo con software libre lo que les decía antes este año es muy importante consolidar el uso de firma digital no tenemos una ley que nos apoye es algo que está pendiente en El Salvador que haya una ley que patrocine y que defienda el uso de firma digital pero no habiendo ley tampoco hay un impedimento para usarla entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo por usarla y eliminar el papel porque muchos de estos esfuerzos de informatización que les cuento que estamos haciendo se detienen en el momento en el que no hay dinero para comprar tóner parece un absurdo pero no lo es usted lleva unas computadoras y lleva todo listo a un establecimiento empiezan a trabajar funcionan estupendamente hasta que se acaba el tóner y cuando se acaba el tóner no hay dinero entonces es importante que todo el sistema sea paper free sin papel y para eso la firma digital es fundamental porque siempre estamos sujetos a que se realicen auditorías ¿verdad? tanto internas como externas intentaremos además que el 50% se inmigre a software libre en este año si el personal está contratado si no será imposible el año que viene estamos ya esforzándonos mucho en la red ¿verdad? que los módulos esos que les enseñé están ya funcionando al 100% el sistema de información geográfica que como vieron es PostGIS está basado en PostGIS usamos como cliente usamos Quantum pues funciona estupendamente y se interrelacione con los demás sistemas y que bueno que esa inversión ese dinero del Banco Mundial esos 8 millones se inviertan realmente en la adquisición de computadoras para el primer segundo nivel nivel tercer nivel y la red ¿verdad? y bueno vamos a intentar que el 75% esté listo y para el 2014 que coincide con el último año de la gestión eso significará que eventualmente habrá una renovación de personas al frente pero no tiene por qué haber un cambio drástico de esta estrategia bueno pues que toda la red esté lista que los módulos estén en marcha que continúe la inversión ya eso ustedes saben que cuando empezamos a meter computadoras en establecimientos ya eso nunca se para siempre es renovar más 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 y bueno pues habrá un 99% de equipo asistente software libre con Debian eso esperamos obviamente siempre podrá haber dificultades pero desde luego la adquisición de todo de esa millonada de computadoras va a ir totalmente con software libre bueno por mi parte eso sería todo yo no ahora hay un pequeño espacio para preguntas respuestas yo estoy a vuestra disposición para para contestar cualquier cosa entonces compañero monje si se ha hablado bueno todo el esfuerzo enorme que están haciendo verdad y me da un poco de curiosidad conocer la cantidad de miembros del equipo de trabajo que está llevando a cabo todo este esfuerzo que es simplemente ok titánico creo bueno tan titánico no es porque somos hombres y mujeres así que no no es para tanto pero somos ahora mismo 20 personas que estemos involucrados enfrascados en esa transformación directamente hay que decir que que somos 3 o 4 el resto pues sigue manteniendo sus propios sistemas los que mantenían antes y administrando servicios y todo básicamente bueno aquí van a quedar Keila y Roger que son los dos compañeros que más ímpetu le ponen a este asunto y yo también que me pongo a dar capacitaciones y todo entonces eso lo digo porque es una tarea que se puede ver muy grande pero igual que decía Videl que poquitas personas pueden hacer mucho ruido eso es cierto y también para bien poquitas personas pueden hacer muchísimo ruido cambiando cosas igual también hay algunas pocas personas en el ministerio que también nos hacen ruido en contra pero nosotros somos más persistentes ¿verdad? por eso ¿alguna preguntilla más? Gunnar y después el otro compañero bueno a mí vamos viste que tuve que estar rebotando entre lo que tú ibas diciendo y lo que me iban diciendo por los 40 canales pero en realidad se me hace muy importante mostrar este trabajo que tú estás presentando no sólo como pues una experiencia digamos hasta el momento exitosa esperamos que sea exitosa al 100% y vengas a contarnos posteriormente el 100% de éxito lo conseguimos pero además el mostrar todo lo que hay que documentar todo lo que hay que ir haciendo todos los estudios compartidos que hay que hacer vamos muchas veces me dicen ¿qué hace falta para migrar? ah pues bueno primero analiza ¿estás seguro que quieres? ¿a qué vas a hacerlo? ¿cómo lo estás sustentando? ¿qué estudios estás haciendo al respecto? y pues bueno ver un reporte del caso tan desglosado tan completo a mí se me hace muy importante para que otros podamos presentar digamos trabajos con un nivel de detalle similar bueno pues muchas gracias hay un documento que más allá de la presentación que eventualmente puedo compartir pues toda una justificación no es tan panfletario pero si es un documento algo más extenso de 60-70 páginas tipo tesis mi maestría la base un poco en eso en cómo migrar una institución a software libre las prudencias las dificultades que hay que tener al respecto entonces la puedo compartir bueno de hecho por ahí se puede encontrar por si les puede servir eventualmente para justificar esto ante cualquier autoridad ¿verdad? en el caso de que haya que tomar algún tipo de decisión otro compañero tenía por allá la mano levantada formalmente ya se acabó el tiempo pero dejamos la última hola buenas tardes yo soy desarrollador de bases de datos y me da mucha curiosidad lo que mencionó sobre la base de datos en MySQL no sé si podrías compartir con nosotros la arquitectura que implementaste porque a mí me da mucha curiosidad el hecho de que pueda soportar tantas transacciones pues fíjese que yo tenía muchas dudas cuando me enfrenté al problema bueno por ese preconcepto que también tengo sobre MySQL ¿verdad? y su estrategia de desarrollo que definitivamente va hacia ningún lugar la base el sistema ya estaba hecho así estaba con MySQL y lo tenían en dos máquinas con Windows probablemente será una de las partes fundamentales del problema las migramos a Linux Debian concretamente Debian Lenny en aquel momento y bueno quisimos hacer una prueba en esa migración que era montarlo en Cluster el rendimiento que me dio fue bastante malo penoso por no decir otra cosa hasta el punto en que decidimos tirar para atrás no a pasarnos a Windows obviamente eso jamás de los jamás eso por encima de mi cadáver lo que hicimos fue volverlo a montar Maestro Esclavo en Master Slate entonces tenemos en el Esclavo que es un servidor un poquito más grande bastante grandecito ahí tenemos el servidor web es un Apache con PHP normal y corriente y tenemos el Esclavo de la base de datos y el Maestro en otro servidor un poquito más modesto y lo que hicimos de una manera bastante rústica porque no se puede decir de una manera menos diplomática que esa es separar las aplicaciones que escriben de las que leen entonces las aplicaciones masivas de lectura las que consultan estadísticas y barren toda la base de datos esas pueden entretener procesadores y memoria RAM la que tú quieras esas las hemos concentrado en el Esclavo y las aplicaciones de escritura las concentramos en el Maestro de esa manera hemos logrado una relación bastante estable entre el tiempo de respuesta que necesitan las personas que digitan que necesitan que la aplicación vaya rápida 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 porque si no se entretienen y en alguna medida ellos les evalúan por la cantidad de formularios que digitan dentro del sistema y la capacidad de análisis que por otro lado el sistema produce que es muy importante a nivel de vigilancia sanitaria entonces que necesitan también que no se tarde un reporte en salir en 10 minutos sino que tarde un minuto o dos minutos y nos funciona muy bien hay que reconocer que eso ha sido una solución de oro solo cuando hay algún problema de energía y se nos apaga los UPS nosotros tenemos problemas de alimentación eléctrica igual que en otros lugares a veces hay que resincronizar la base de datos y en eso nos tardamos una media hora en todo lo que pasamos la imagen del maestro al esclavo pero es relativamente fácil de resolver entonces es una es una infraestructura en la que yo no volvería a hacer algo pero porque a mí me gusta más Postgres y sobre todo en las versiones de la 9 en adelante que ya tiene replicación síncrona y asíncrona la que tú quieras y que seguro que funcionan de lujo pero si ya tienes una infraestructura basada en MySQL esta solución es bastante buena y listo muchísimas gracias